¡Uh! ¡Uh! Se me parte el alma de ver así este despacho. Con la de cosas que yo he vivido aquí. Madre, por favor, hoy no es día de reproches. No. No era mi intención. Creo que, aunque haya estado en desacuerdo con la mayoría de tus decisiones, has hecho lo correcto. Te has sacrificado para salvar esta institución como solo lo haría una directora auténtica. Estoy muy orgullosa de ti. Gracias, madre. Muchas gracias. Te dejo a solas para que te despidas. La quiero mucho. No. 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 ¿Qué hacéis? ¿Preparada para pasar el verano en París? ¿Cómo? ¿Que no pensarías que te íbamos a dejar aquí? Estáis locas. No tengo maletas, ni tengo nada. Da igual, doña Manuela. París es la ciudad de la moda. Dios mío. Perdón, perdón, perdón. Gracias por ver el video.